Oh, a esquerra, a esquerra Está viniendo un, eh, está viniendo un Vino por ahí recto, eh Me estás matando Oh Me estoy contestando Me estoy contestando los dos ahora Ya ves, no se notará Bueno, vamos a envoltar a la ceña Se ha amagado, amagado, rápido La tienes de un container Ojo, una 30 ropa no No es a Cromart, tío Eh, pfff, debe ser aleatorio, estaba en el que está tan alto Tengo pasta Tengo pasta, tengo pasta Vale Ya estamos corriendo, eh, si esto termina Que no, no, tranquilo, tranquilo Mata que te altres, que te marcad No vale Ojo que, enterno Ojo que, enterno A respirar Eso es, mierda Ojo No, 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 no ungarte, mau lutte, aquí, quieto Quieto, quieto Mierda, tonedepat Venga tu, venga tu, venga tu Vale, está saturado es que la actúa matad o guardad a tu izquierda lo tenemos marcar lo mató o no? sí, claro contesta, contesta, agarra vale, 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 no, no, es que se me ha olvidado nos queda una bossa en cara el cadáver, no, no, este no el cadáver, el cadáver que está, lo que han matado aquí está, ¿sabes? vale me lo llevo para atrás 20 segundos para que salga yo ojo, ojo, interrogan, oh, ya está corre al fondo, corre al fondo no, ya está, ya está ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado aquí? me han visto a mí dejando la bolsa igual no sé, ¿han visto una bossa? ¿qué tal a bossa de aquí? oye, la bossa está muy viejo no puede ser la mía no, mira, mira, aquí, detrás teo, detrás teo ¿verdad? es que tiene un alterramor ¿para qué? idealmente se ha matado porque si no... a la izquierda, a la izquierda a la izquierda, a la izquierda a la izquierda, a ver... si, si, si... aquí está, aquí está la forgoneta ya está ya me las quiero ya podría haber venido con la bolsa jajaja no, pero con la bolsa se anda muy, muy lento ya, ya... ya, ya... ya tenía el tim... ya tenía el tim... ya tenía el tim... ya tenía el tim... en uno de los... de los containers había pasta y la cogiste y dejé la bolsa con la pasta al lado de los cadáveres si, si... sabía que estaba ahí a ver, yo intentaría matar lo menos lo mínimo posible yo soy de matar si, pero... es muy fácil aclararnos después para los bosses, para todos pero no tenemos tantas bolsa bueno, se gastan todas las bolsa lo que no puedes hacer es caminar entre 40 guardias para entrar y para salir yo no sé cuántas tengo de bolsa dos, ¿verdad? avall surto no, avall surto ¿cuántas me en ves tú a mí? dos, dos ¿a mí cuántas? es que no sé si son bolsa yo veo dos ah, no, son ligams el que marca son los ligams no, y las bolsa también al paypal veig que porta un de medicina y a tú me son la tu y la garra dos bolsa sí, son ligams no son las cosas son los ligams no, al costat del ligams hay una otra ícono no sí yo he hecho una otra ícono lo que ya lo lo maletín es ligams ve aquí dos dos o uno, dos dos dos, dos la maletín es la energía tu tens la merda aquella dels telèfonos los bolet y tú tiene una maleta rara que dos se dimunició y aún se no llevan a niñes vale, uno dos dos tres allí sí sí pero no, pónsate aquí pónsalo voy a la a la merda que está de aquí si arribes aquí no te fas ojo vale te fas mal pero no te fas es fútbol ¿ya has saltat? o se te metan? no, no corren corren en el mundo aquí perfecto has correo buitna guerra sí ojo ojo marquete a la dereta se pin out los coros estoy marcando ojo viene otro hay uno aquí hay uno aquí aquí viene uno está marcado se va se va se va se va peatón eh aquí en frente nada lo guarda tenemos un guardado más cariño nos apagamos que grita no nos ha visto no nos ha visto no nos ha visto viene guardado viene guardado para la izquierda no lo mato mátalo por ceja es una nota de banco de nuestros toques buena estoy sosteniendo la perla dame un descanso De la derecha se va para el fondo Está quieto ahí ¿Container? Si abrí el container, abrí una vez una puerta Estáis bastante libres Un container que os pude abrir una puerta no es El que tenéis justo a caer El que tenéis justo a caer De nuevo me lo deis aquí ¿Vale? ¿Vale? Yo voy a abrir el de izquierda Ojo que tenéis un trabajador Ojo que tenéis un trabajador Vale, se va, no lo puedo marcar Lo puedes amenazar, eh No, 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 vale Es que el guarda que ve no puede eliminar Vale, la veo Sí, porque la deberíamos tener cerca Porque si no, no se puede correr con la pasta Ojo, ojo el guarda, eh Este que viene, ojo Ojo que viene uno Os lo voy a marcar, ojo Ojo, ojo que está interrogante Vale, mato, eh Mato Ah Creo que no hay más No, no, no Pero yo no lo mataría, eh No, 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 no Viene otro por la derecha Se cruzan Se cruzan Sigue a la derecha Si viene para acá Estén claros Si no viene, no lo mataría No, no, no lo mataría No, no, no lo mataría No, no, no toquéis Están tres super juntos No toquéis ninguno No, 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 no toquéis Están super juntos Están super juntos Es que me ve, que me ve, que me ve Que me ve Viene uno corre izquierda Tiene peligro de notarlo, ¿eh? Viene uno de directo No, no, se ha parado, se ha parado Se va, se va Vale Viene, viene Ojo, viene por la derecha bajando Lo mato, ¿eh? Si veo como aquí lo mato Está bien, está bien Vale, se puede matar, ¿eh? Desde el container y cogerlo No, espérate, espérate, espérate No, no lo matéis, no lo matéis Ya han trabajado que veo Uff He sido yo, he sido yo No me ha visto Hay un trabajador que viene por tu izquierda Este es el Uh La guardia está quieta aquí, ¿eh? Sí, sí, pero no lo matéis Vale, se va Se va, se va Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ahí no ve, papi Pertón, pertón, pertón Mátalo ya, no te oyes ¿Dónde está? Bájalo, bájalo, Tyler. Bé, bé, no te veo ningú, no te veo ningú. Tyler, no te veo ningú. No te veo ningú. Estás bien. Añuñas de aquí, eh. Que para el contenedor no está la garra. Amb la pasta. Tens que mi libre. Vale, bueno. Ojo, ojo, aquel no me está. Fondo, fondo, fondo. Al menos hay algo o algo. Ni en dos. Ya está, no. Vale, coge la pasta. Fable. Oh, pero un tío. Vale, me ha tenido en el último. Corre. ¿Te da la pasta o no? Cojo una. Quanta pasta, David. Tengo la pasta, tengo la pasta. Dame, que yo corro más con la pasta. ¿Cuánto estás? Tira, tira, tira la pasta. Detrás, Fable. Corre. Esca la porta a venta, vamos. No os cubro. No, si es igual. Necesitamos 5, eh. Pero vamos a intentar, tío. A ver si no se han colocado. Desi, desi. Ve un helicóptero, tío. Que guapo. No, no, corre más. No ves ufa en cadáveres en pasta, ¿no? ¿Por qué es un cadáver? Corre más. Eh, pues mira. Yo no llego. Corre, corre. Corre. No. Tíralo, tíralo. Tira, tira y corre. Tres, dos, uno. Tres, dos, dos. Me salta. Ay, coño. A ver, si fue ahí leyendo money para donar... Joder, no hay XP, ¿no? No, no, coño. No. Pues... Joder, podría donar algo de XP, ¿no? Pero mejor no. Un cadáver. Es un cadáver, tío. ¿Qué crees? Que le ha violado el cadáver. Le ha cogido el periculo. Es un amigo. Bueno, igual, igual. No. Ay, coño. Venga, hombre. Necesito no marcar peatones, tío. Guarda aquí. Hey. Guarda aquí. Hey. Guarda aquí. Keep it low. Hey. Hey. Look. Keep an eye out for anything you can hustle out of there. The murky water containers are your best bet. Get them open. Hey. Hey. Mira, 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 mira. Ojo que hay peatones, ahí. Fuf. Hay bastantes peatones, eh. Abro containers pero... No, no abrasa de atrás Está aquí, aquí eh Está bien, no te va a dar Ah, no te va a dar Dime, dime, este se puede matar o no? ¿Eh? Ahora, ahora, si que agarra No, 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 no Si o no? Yo creo que no Tengo uno aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estoy, estoy yo, estoy yo, eh ¿Dónde está? Vale, empúlsalo Y la tiras a la bolsa y yo la llevo yo Aquí, aquí, en el pantalmere de aquí No, yo voy al final, que no voy a entrar sin nadie Tíralo, tíralo Por la izquierda es MN1, detrás vuestro La izquierda, la de la pared No lo he marcado Ya pega todo, pega todo No, suelta la bolsa Suelta la bolsa y la llevo yo al otro lado Vale Ojo, eh Desméget ¿Se puede matar o no? No lo sé Abans la han visto aquí Ya no veo que tengo más, eh Espera, espera, espera No, 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 no No, 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 no Y una otra guarda hasta al costado Marca, marca Marca, marca Peato El peato lo ha habéis visto Y te pese la pareja que escuta un guarda Parame el peato Ojo Ha pasado del largo, peato Está aquí, está aquí Ojo, que marca Alguien ha visto Está aquí el peato Ojo, agarra Está aquí, está aquí En el canto este Viene uno por la derecha, guarda Se separará en breve, supongo Vale, separa